¡Muy buenas! Yo soy Carlos y hoy vamos a ver un nuevo capítulo de Motion 5. El capítulo de hoy vamos a titularlo Panel de Bibliotecas, ¿vale? Vámonos a nuestro programa Motion, que lo tenemos aquí abajo. Este panel ya lo estuvimos viendo en el primer capítulo, con lo cual nos vamos a ir a crear proyecto nuevo otra vez. Lo vamos a dejar en 1080 a 30 fotogramas por segundo y vamos a abrir, ¿vale? Para hacer el tutorial. Vale, hoy vamos a ver el panel de bibliotecas que tenemos comportamientos, filtros, generadores... Esto lo vamos a dejar para un poquito más adelante. La idea que tengo con este capítulo es ver todas las cosas que se pueden asemejar un poco a lo que ya hemos visto en el curso tutorial de Final Cut. Si no habéis pasado por el tutorial de Final Cut, yo os aconsejo que primero hagáis el tutorial de Final Cut, que os dejo aquí arriba la pestañita para que sigáis el curso, y luego volváis al curso de Motion, ¿vale? O sea, decimos que emisión de partículas, replicadores, lo vamos a ver en un capítulo aparte. Vamos a ver figuras, sí, vamos a ver las gradaciones, vamos a ver los tipos de letra, vamos a ver estilos de texto, estilos de figuras, materiales... Y esto no lo vamos a ver porque son los carpetas de nuestro ordenador. Y luego en contenido, que tenemos una serie de acciones ya preestablecidas, como unas flechas... Aquí arriba, cuando abrimos contenido, tenemos unas subcarpetas, podemos ver artilugios, podemos ver calibradores... Bueno, lo vamos a ir viendo ahora uno por uno. Vamos a empezar con los filtros, ¿vale? Vamos a importar algún capítulo para entrar en más detalles, ¿vale? Vamos a entrar, vamos a meter los clips que estábamos viendo en Final Cut, pues uno de ellos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a meter de la Plaza Callao, que me gusta mucho. Este es, a ver, vamos a darle al play, a ver qué tiene. Bueno, este no se ve mucho, pero bueno, es igual, para ver el capítulo de los filtros nos puede servir. Aquí los tendríamos todos abajo y a la derecha tendríamos subcategorías, ¿vale? Pero aquí tendríamos todo lo que hay. Vale, los de 360 no lo vamos a ver porque sería cuando hemos grabado vídeos a 360. Por ejemplo, en aspectos, pues años de 60, aquí arriba vamos a ver, como dijimos en el capítulo anterior, una previsualización. Pero años 60, pues por ejemplo, lo vamos a poner aquí, en el grupo. Bueno, como ya os dije en el capítulo anterior, cada vez que importamos algo nos va a crear un grupo. Y años 60, pues ve que cambia un poquito el color. Lo podemos aquí arriba poner o quitar. Y siempre tenemos que revisar el inspector, porque en el inspector vemos el tipo de mezcla que vaya a más o vaya a menos, ¿vale? Vamos a volver a nuestro panel de bibliotecas y bueno, esto es realmente que vayáis viendo uno por uno. Fijaros, el de borde, por ejemplo, lo añadimos a nuestro clip y aquí veis que se nos crea este bisel. Y en el inspector, o este marco, ¿no? En el inspector podemos tocar la opacidad, ¿vale? Que sea más opaco o menos opaco, el ancho del bisel, ¿vale? Bueno, esto os lo digo para que vayáis probando uno por uno porque en realidad filtros hay de todo, ¿vale? Hay de color. Por ejemplo, podemos tocar el contraste. Vamos a meterlo en nuestro clip. Y veis que ya lo tenemos. Nos vamos al inspector, señalamos contraste y podemos darle más contraste o menos contraste, ¿vale? Volvemos a la biblioteca y bueno, aquí tenéis un montón. Injustración funciona igual que cuando hicimos el Chroma Key en Final Cut. Si queréis, vamos a importar algún contenido que tenga Chroma Key. Por ejemplo, voy a usar este vídeo que estaba, que lo grabé en un Chroma Key, aunque está en pantalla verde, que os aconsejo que veáis porque doy mis consejos de cómo crear tu propio estudio en casa. Está bastante bien. Si queréis, os dejo aquí arriba la etiqueta para que le echéis un vistacillo. Venga, vamos a importarlo. Y vamos a buscar justo aquí. Mira, por ejemplo, aquí tenemos Chroma Key. Vamos a coger este apartado de aquí. Vamos a meterle nuestro efecto incrustación. Os dais cuenta que como aquí en las capas tenemos abajo del ítem grabado en Chroma Key, el ítem del clip, fijaros que maravilla de incrustación hace el motion, ¿no? Vamos a quitarlo y veis que está totalmente limpio. Es una incrustación perfecta, ¿vale? Como el Chroma Key ya lo hemos visto en Final Cut, vamos a ir muy rapidito con este. En el incrustador, el inspector va a ser muy parecido a lo que vimos en Final Cut. Esto funciona igual de coger el color de muestra que nosotros queramos. Señalamos el color que queremos de muestra por si tenemos algunas variaciones de color en nuestro Chroma. De todas formas, sí que os recomiendo ver el vídeo que os he dicho hace un momentito porque ahí os explico cómo hacer un buen Chroma Key con un buen color verde, ¿vale? Y lo de los bordes funciona igual si queremos elegir el borde que tenga nuestro Chroma Key, la intensidad de Chroma Key, si lo queremos más o menos, ¿vale? Lo podemos ver en el original, perdón, el original, aquí, eso sí, el original, en blancos y negros o en el tema de visualización, ¿vale? Esto funciona prácticamente igual que en Final Cut, pero vamos a quitar este efecto de incrustación, lo quitamos, vamos a coger y vamos a quitar el contraste, vamos a quitar el bisel y vamos a volver a nuestra biblioteca a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, el mosaico lo podéis ver vosotros, es que se va a crear mosaicos, mosaicos aleatorios, todos estos efectos, ese está muy guay porque es un mosaico en perspectiva, vamos a ponerlo rápido para que lo veáis, y es simplemente que en perspectiva podemos rotar, podemos poner, nos sale un mosaico de nuestro clip, queda bastante chulo. ¿Cuál punto es? Hoy os traigo un vídeo para que, ¿vale? Vamos a quitarlo. Bueno, y esto de vídeo, pues sería desentralizar, sería que suprimiría el entrelazado de la línea de exploración, bueno, si tuviéramos una pantalla a colores, esto no lo uso mucho, y la retransmisión segura es que nos ajusta el color y la luminancia de una imagen para adecuarse a los límites de transmisión del vídeo. Bueno, no creo que nos haga mucho efecto aquí, porque esta imagen está muy bien iluminada, pero para que sepáis que existe, si nos vamos al inspector podemos darle más cantidad, menos cantidad, y si veis, hay un peg, una ligera, hay un ligero cambio, pero no se aprecia mucho, porque ya os digo que esta imagen estaba bien iluminada, ¿vale? Sí, pero ya os digo que si tenéis un vídeo que no esté bien iluminado, que lo probéis. Vale, ya hemos visto cómo funcionan los filtros, vamos rápido, o sea, la idea es ir muy rápido a ver estos paneles, porque ya os digo que vamos a avanzar en materia que tenemos mucho que ver en Motion, como las capas en 3D, tenemos que ver cómo funcionan las luces, cosas muy interesantes que, por eso, quiero ir rapidito con toda esta parte, y así que tengamos tiempo para analizar todo lo que tenemos que hacer, ¿vale? No digo que esto no sea interesante, tenéis que conocerlo, pero tenemos que entrar ya en materia un poquito más seria, ¿sí? Vale, los generadores, pues los generadores tenemos, vamos a quitar ya el clip de Carlos, aquí a la derecha tenemos todos, son 32 generadores, generadores de texto, vamos a los generadores, bueno, pues tenemos unas barras radiales, que las podemos poner para que las veáis, si nos vamos al inspector, que sepáis que siempre podemos cambiar, número de comparsa, anchura, tal, vamos a poner las espirales así, por ejemplo, bueno, esto puede servir, pues por ejemplo, si queremos hacer un vídeo de hipnosis, o algo así, ¿vale? Para meterle fotogramas y hacer unas rotaciones, ¿vale? Esto, que sepáis que existe, seguimos a biblioteca, vamos a, estamos en generadores todos, bueno, tenemos, esto es la, la caústica, es este efecto que tenemos así, vamos a meter otra vez el clip de vídeo para que veáis, para que se puede, como se puede, para que se puede usar esto, lo vamos a poner debajo de la capa, y que veáis que vamos a ver nuestro vídeo, pues con, estas imágenes por aquí atrás, ¿vale? Para que sepáis cómo funcionan los generadores. Venga, aún más rapidito, bueno, tenemos celular, que es así, esto, estas partículas, círculo superpuesto, color sólido, que esto funciona igual que en el Final Cut, un destello, que esto lo vamos a usar más adelante, para poner un destello en el lugar que queramos, está súper chulo, por ejemplo, bueno, lo veremos cuando veamos el capítulo de las luces, fijaros, imaginaros, vamos a hacer algo rápido, que yo pongo aquí un texto, vamos a poner un texto, aquí, que se va a llamar mundoaudiovisual.es, ¿vale? Y le vamos a meter, vamos a hacerlo muy rápido, pero que sepáis que esto lo vamos a ver, y en el inspector podríamos manejar el tamaño, para ponerlo en su sitio, bueno, esto lo hemos hecho así rápido, pero que sepáis que cuando estemos con la luz, lo vamos a usar para hacer cosas muy, muy, muy chulas, ¿vale? Vamos a quitar, vamos a seguir rápido, vale, tenemos pues dibujos en espiral, lo veis aquí arriba, ¿eh? Vamos a poner esto a cero, fijaros el dibujo en espiral, mira, la espiral sí que sirve para hacer un tema, esto de vídeo y no, sí, ¿verdad? Hace así, wow. Y esto te quedas ahí un rato mirando y te quedas como tonto, ¿verdad? Vale, vamos a quitarlo, una estrella, figura, todo esto puede ser muy, muy útil para seguir lo que estemos haciendo. Fijaros el ruido de vídeo, el ruido de vídeo asemeja los granos que aparecen cuando estamos haciendo un vídeo con poca luz, ¿vale? Esos serían los generadores, emisiones de partículas lo vamos a ver más tarde, aquí podemos crear o estrellas, o flechas, esto nos sirve para muchísimas cosas, ¿verdad? Espera un segundo porque nos hemos dejado antes los generadores de texto que también están muy bien. El archivo quiere decir que yo voy a meter este clip y aquí nos va a pedir la ubicación de un archivo. En el inspector vamos a ver que me pide la ubicación de un archivo, yo metería un archivo de texto que yo tuviera en mi ordenador y ese texto me lo pondría directamente como texto en el canvas, ¿vale? Y luego tenemos el código de tiempo, que es un código de tiempo, ¿vale? Fecha y hora y, pues, una numeración, ¿vale? Crea un objeto de texto que muestre números secuenciales o aleatorios, ¿vale? Venga, vamos a seguir. Hemos visto las figuras, las gradaciones lo vamos a dejar también para más adelante. Tipos de letra, estos son textos ya preestablecidos, si tuviéramos un texto, vamos a poner mundoaudiovisual.es, pues podemos meterle esta tipología de letra que, bueno, aquí hay algunas letras que tenemos ya aquí, pero que sepáis que en el inspector siempre vamos a poder modificar el tipo de letra que más se adapte, ¿vale? Vamos a seguir, vamos a seguir a biblioteca y estilos de texto, y aquí sí que te vienen muchos estilos de texto preestablecidos. Si usamos este, escribimos audiovisual.es y vamos a aplicarle este de aquí, ¿vale? Pues, este sería como un 3D, si le aplicamos este, y, bueno, tenéis ya unos textos muy chulos, de fantasía, que los tenéis preestablecidos que pueden ser de mucha utilidad en algún momento, ¿verdad? Fijaros, si lo veáis, fijaros qué chulo está este. Chulísimo, ¿eh? Tiene como una textura súper, súper chula. Vale. Bueno, estilos de figuras, son algunas figuras que podríamos pensar para que nos pueden servir, ¿vale? Vamos a poner esto más grande, para que lo veáis con mayúsculas. Sabéis que no se distorsiona cuando lo movemos. Vamos a ponerlo en el centro y esto se va moviendo así en una espiral, ¿vale? Pues podemos usarlo para algo, ¿no? Para que lo sepáis lo quitamos. Aquí tenemos tipos de materiales y, bueno, ya luego nuestros archivos del ordenador. Vale. Yo sé que este capítulo ha sido muy rápido, pero ya os digo que os quiero enseñar rápidamente el menú de bibliotecas para que vamos a usar en los próximos capítulos. Y ya el próximo capítulo nos vamos a ir directamente a ver lo que son las emisiones de partículas, los replicadores. Me quiero meter ya en materia de empezar con nuestra vista en tres dimensiones, ¿vale? Para que os hagáis una idea. La idea va a ser... Vamos a poner cámara activa. La idea va a ser trabajar en nuestro clip de vídeo y hacer cosas súper, súper chulas con ello. Súper chulas jugando con las luces. Vámonos a la cámara activa. Cosas súper chulas que nos brinda Moutium, ¿vale? En el próximo capítulo, ya os digo, vamos a ver los replicadores y las figuras y ya nos vamos a poner en materia y vamos a empezar a hacer efectos con Moutium. Bueno, chicos, y yo siempre digo lo mismo. Yo estos vídeos los hago de forma gratuita para vosotros porque quiero y porque me da la gana y solo os pido una cosita a cambio y es que perdáis un segundito de vuestra vida para darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Por este segundito de vuestra vida que vosotros apretéis ese botón, estáis ayudándome a que yo pueda subir más vídeos y mi canal se mantenga vivo y seguir con mis tutoriales para todos vosotros. Bueno, pues espero que os haya servido este vídeo. Ya os digo que en el próximo capítulo nos vamos a meter ya en materia 100% de efectos 3D, Moutium y plan, 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 plan. Nos vamos a meter ya en las entrañas de Moutium. Así que no lo podéis perder. Un saludo para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chau.